arroba Julio Sánchez Cristo oficial. Doña Oneida, buenos días. Buenos días, Julio, un saludo muy especial para ti, tu equipo de trabajo, y todas las personas que nos escuchan. Siempre llamamos a su esposo porque usted no ha querido hablar, y ahora usted ha decidido hablar y escribir. El libro tiene doscientas veinticuatro páginas, lo tengo en mis manos, se llama Mi Vía Crucis, en ese libro, Doña Oneida, yo leo mucho dolor y mucha impotencia de todo lo que pasó alrededor del caso de su hijo. ¿Por qué usted insiste en que a su hijo lo mataron y no fue un accidente? Julio, tú sabes que el dolor de una mamá, eso lo lleva a uno en su corazón, la muerte de un hijo no se supera, pero sí aprendemos a vivir con el dolor. Y yo estoy segura que a mi hijo me lo mataron, no con la intención de matarlo, pero lo que yo digo fue una pelea, le quisieron dar como la lección, pero lastimosamente no me lo ayudaron, no me lo ayudaron, no me lo auxiliaron, me lo tiraron a un caño, y ahí mi hijo muere. Trece años después, pues para ustedes no hay justicia, es decir, que lo mataron. Hay muchos indicios que le dan la razón a usted, hay unos exámenes que se hicieron. ¿Usted por qué cree que este caso no se ha resuelto concluyendo lo que su corazón le dice? Hay unas pruebas, hay unos expertos, el cadáver fue exhumado, ya se entrevistaron las personas que estaban con él. Usted insiste en que esto fue un cruce de emociones y de celos. ¿De celos de quién? De celos de el exnovio de ella. Le dio muchos celos y yo digo que trató de hacerle daño a mi hijo. Y de verdad, las fotos hablan por sí. Yo realmente, julio es la hora y yo no he visto la foto, pero a veces me arrepiento de haber tenido como esas audiencias a puertas cerradas, porque ya después la sacaron por los medios y eso que fue más duro para mí. Pero a donde todo el mundo hubiera visto las fotos verdaderas de mi hijo, no quedaba ninguna duda, julio, que a mi hijo me lo mataron. Y la justicia no ha hecho nada. Tanto cambio de fiscales generales que a uno como mamá le es imposible hablar. Gracias a Dios, yo me ingenié todos los medios para llegar a ello. Pude hablar con la doctora Vivian. Gracias, como digo yo, al doctor Lombana, que fue mi ángel guardián. Esa fue una persona que estuvo a mi lado. Fue un fiel mío que me acompañó en todos los momentos. Él me llegó hasta donde la doctora Vivian. Allá pude hablar con ella de mamá, mamá, sentimientos que tiene uno como madre. Lo mismo también lo hice con el doctor Montialegre, una persona que para mí también fue un ángel que Dios me mandó en mi camino. Estoy supremamente muy agradecido a esas dos personas que escucharon esta voz de una mamá a dolorida. Sí, doña Oneida, pues obviamente usted nos cuenta algo muy duro y como usted lo dice, una muerte de un hijo no se supera. Sin embargo, pues este fue un caso que fue muy mediático, que duró pues varios años y al final absuelven a los implicados, a Laura Moreno, a Jessica Intero, a Carlos Cárdenas. Y yo quisiera preguntarle después de eso, ¿qué pasa? Porque usted obviamente sigue diciendo a mi hijo me lo mataron. Sí, mira, nosotros estamos ya, el caso de mi hijo llegó a la corte, estamos esperando su fallo. Espero en Dios que la corte sea persona justa, que se den cuenta todo lo que le pasó a mi hijo. Y se haga justicia, ¿oíste? Eso es lo que yo estoy esperando de la corte. Y yo digo, una mamá no se cansa de luchar. Sin la corte, no sé para dónde me voy, pero yo voy a buscar la justicia que mi hijo merece. Lucas, en la serie de Netflix la pintan como una señora un poco perturbada. Sí. Medio bruja. Sí, exactamente. Medio enfermiza por lo que pasó. Y esa serie de Netflix a ella no le gustó. Leó en el libro que la relación con Laura Moreno es el eje de todo lo que pasó. A doña Oneida, nuestra invitada, no le gustaba que ella lo invitara a costosos restaurantes, a un estilo de vida distinto al de la familia Colmenares. Le hacía regalos, él no tenía dinero, él no pertenecía a esa casa social, a esa casta social, la camioneta de Laura que a la mamá de Colmenares le parecía lúgubre. El cuento más grave, ese huele a flor de muerte que le dijo ella. Luigi, como le decían a él, desapareció en un treinta y uno de octubre, luego de esa fiesta. Empieza el periplo de esta mamá desesperada a buscarlo desde la discoteca al parque El Virrey. Esa es la historia que tiene un supuesto final judicial, pero Lucas no emocional. Sí, exactamente, y quiero preguntarle por ese tema emocional, más allá de que la justicia haya dicho que esas personas no son responsables de la muerte de su hijo. Para usted, sí lo son. ¿Usted ya pudo perdonar? Mira, el tema de perdón, digo yo, es uno recordar sin dolor, oíste. Yo voy en ese proceso de sanación, de sanación hasta llegar al perdón. Y perdonar no es olvidar, como digo yo, porque yo tengo que recordar quién me hizo daño a mi hijo. Y para mí el perdón es recordar, pero sin dolor, oíste. Yo tengo ya 13 años de que mi hijo ya no lo tengo, y tengo 13 años de estar orando por esas personas que le hicieron daño, para que Dios toque ese corazón, y algún día digan lo que le pasó a Luis. Porque yo sé que Dios todo lo puede, oíste. ¿Hay algún aspecto en su vida, como sugiere Netflix, de que usted crea en fuerzas extrasensoriales, distintas, externas, o hasta en brujería? ¿Eso es así? Mira, Julio, a mí no me gustó la serie porque sí, pintan a mi familia como una bruja, como que somos brujos, solamente porque somos de la Guajira. No, yo creo mucho en Dios, no creo en brujería, pero sí, sí creo en que uno tiene conexión con los hijos, oíste, desde el más allá. Yo no sé, ese cordón ubilical a uno no se le corta con los hijos. Yo sentía a mi hijo, y yo digo que más que lo que ellos dicen, es porque yo sí soñé, yo tuve ese sueño, donde Luigi, tú sabes, todas las noches yo llegaba llorando, de todo juzgado, de palo quemado, yo llegaba pero llorando, y yo solamente le pedí a Dios y le pedí a Luigi que me revelara qué le había pasado. Y ese día, yo digo que Luigi debe verme con tanta desesperación, porque para qué Luigi, los ojos de Luigi eran su mamá. Entonces, yo soñé con él, a donde él me veía a mí desesperada, y él me decía, mami, lo busques más, la prueba la tengo yo en mi cuerpo. Y yo en ese tiempo había contratado unos investigadores privados que al final no me hacían nada, oíste, porque ellos me dijeron que iban a entrevistar a Laura, mejor dicho, todas las maravillas que dicen los investigadores. Lo que sí le agradezco a ellos fue que me llevaron de un médico forense, y ese médico sí pudo ver todas las heridas que tenía mi hijo. Yo no pude ver eso, pero sí le pedí el favor a Luis Alonso para que me hiciera el favor y viera. Y cuando eso, Luis Alonso se dio cuenta que sí que a su hijo le habían hecho daño. Por eso es que me creen que soy como una bruja, pero no. Esa es una conexión que tiene uno con con los hijos, así está muerto. O sea que usted insiste en que usted hablaba con su hijo muerto. Sí, en sueños. Hay muchas revelaciones, mucho en sueños. Sí, él me decía muchas cosas, pero en sueños. Ya por lo menos ya yo siento que Luigi está tranquilo, que Luigi, que Luigi ya está feliz donde está, ya me ve a mí también feliz. Pero sí, eso son gracias que Dios a uno también le da, ¿oíste? De que las personas que tiene uno en el cielo vengan y le digan cualquier cosa. Doña Oneida, ¿usted cree en la en la brujería? No, no, yo no creo en la brujería. No creo en la brujería, yo creo en Dios. A cruz y se llama el libro y es la historia de doña Oneida. Oneida Escobar, madre de Luis Colmenares Escobar. Doña Oneida, gracias por atendernos y seguimos pues como todos los meses de octubre recordando a su hijo. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias Julio, a ti, ¿oíste? Dios te bendiga. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.